Bueno, nosotros tenemos una gran preocupación porque en estos momentos tenemos un gran déficit de transporte, del transporte público aquí en el municipio y que cada día esto sigue mermando y creemos que vamos a declarar el transporte público en emergencia. Ya que tenemos la problemática que no se consigue ningún tipo de repuesto ya aquí en el estado y tenemos que estar emigrando para otros estados a buscar los repuestos para nuestras unidades y no se consigue tampoco. Tenemos por lo menos cada línea, tenemos al 40 o al 60% aproximadamente parado por caucho, el transporte es decir, caucho, no hay caucho, no hay batería, no hay los repuestos, no se consigue, uno está parado por motor, ahorita el lubricante que le está echando a las unidades también está de baja calidad, que uno hace un motor ahorita y a los meses y medio ya los motores están botando humo porque prácticamente el aceite no está ligado. Lo que estamos consiguiendo porque no se consigue tampoco y el que consigue más es de tambor que ese aceite ahorita lo están vendiendo el ligado. Entonces tenemos esa problemática y vemos con preocupación que la colectividad nos reclama a nosotros como representantes del transporte, pero el problema no lo tenemos nosotros, el problema es que lo tiene el gobierno que nos afloja las divisas para que puedan los empresarios que venden los repuestos, traer los repuestos aquí a Venezuela. Entonces no eso es nada más que aquí en Sucre, sino en todo el territorio nacional. Tenemos esa problemática del transporte. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados por esa situación. Nosotros por lo menos aquí en la línea de los cocos tenemos 125 carros, incluyendo unos autobuses, y apenas prestamos servicio unos 48 o 50 carros, ese es lo que estamos en el día, porque no tenemos la mitad de la flota tapará, más de la mitad. ¿Se han reunido para toda una decisión? No, nos estamos reuniendo ya porque es preocupante la situación. La gente de los consejos comunales, ellos nos reclaman a uno, pero ellos no se dan de cuenta la problemática y no apoyan tampoco la problemática para que se pueda solucionar el problema, porque los consejos comunales son una base fundamental para ayudar para que el transporte público esté prestando un servicio al colectivo, porque para eso ellos trabajan por las comunidades. Necesitamos el mejor servicio para nuestra línea, porque los servicios de repuestos están muy caros, tenemos varias unidades paradas, porque no se consigue repuestos, no se consigue baterías, no se consigue caucho, están trabajando 10, tenemos 20 vehículos y están trabajando 10 vehículos nada más. ¿Cuáles son las causas? La causa es que no se consigue caucho, no se consigue repuestos, no se consigue baterías. ¿Ustedes transitan hacia dónde? Hacia la vía San Juan.